Ana, vamos a inicio al día de hoy, la canasta básica alimentaria. El grupo está conformado por Pormespondia, por Lupita y por su servidora. Iniciamos hoy este día. Les quiero comentar que esta semana estará enfocada para todas ellas personas que quieran buscar una opción más en este negocio y que quieran incrementar sus ingresos. Y para aquellas personas que a veces consideran que es difícil hacer este negocio porque a lo mejor los precios se les puede hacer no tan accesibles. Entonces, esta semana nos vamos a enfocar en todas esas personas que se encuentran en esa situación. El día de hoy, dando inicio, empezamos con la canasta básica. ¿Qué entendemos por canasta básica? La canasta básica alimentaria se define como el conjunto de diversos alimentos expresados en cantidades para satisfacer las necesidades de un hogar promedio. Sin embargo, representa un mínimo alimentario de consumo y no una dieta suficiente en todos los nutrientes. La canasta básica alimentaria está compuesta en términos generales por los siguientes cadenas de alimentos, como son los lácteos, las carnes, que podemos encontrar lo que es el pollo, lo que es el cerdo, lo que es la res, el huevo, el frijol, las alubias, las lentejas, entre otros, los cereales como el maíz y el arroz, azúcares, grasas, verduras, fruta y otros, como es el café, la sal, etc. El salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Es la remuneración económica mínima que debe recibir una persona por desempeñar un trabajo en una jornada laboral completa. ¿Cuál es el vínculo que aquí tenemos con la canasta básica alimentaria? Muchas veces, de acuerdo a nuestro salario, es lo que nosotros podemos poner en nuestras mesas. Aquí vamos a ejemplificar lo que es Chile y México, que es el grupo del cual estamos hablando y que estamos conformados por ellos. En Chile, la jornada diaria son 10,683 pesos. La jornada mensual son 320,500 pesos. En México, la jornada diaria es de 123,22 pesos. Cabe aclarar que en México está dividido en lo que es toda la República Mexicana y la zona fronteriza, que tiene una jornada diaria más alta de aproximadamente 185 pesos. Pero en este momento nos vamos a enfocar en la mayoría del país. Y tenemos una jornada mensual de 3,697 pesos. Acorde a esto, es necesario mencionar que los precios de los alimentos necesarios en relación a un salario mínimo en diferentes países es sumamente asimétrico. Tenemos, por ejemplo, una Inglaterra que representa menos del 8%, en España un 9%, en Estados Unidos un 14% y en América Latina los costos de los alimentos básicos son en aproximadamente 27% en Argentina sobre el salario mínimo, 29% en Chile, 32% en Brasil y el 48% en México. Con esto nos podemos dar cuenta qué tipo de poblaciones tenemos y considerando los tipos de salario mínimo podemos ver también la economía de un país. Para Chile, el precio individual de la canasta básica asciende a 70,386 pesos y para México es de 1,633 pesos. Obvio, a estos costos es necesario añadir aquellos gastos que no están relacionados a la canasta básica alimentaria como es, obviamente los costos del lugar donde vivimos, como puede ser la renta, como puede ser el gas, como puede ser la luz, como puede ser el transporte, como puede ser algún otro gasto que nosotros incorporamos en el entorno familiar. ¿Qué queremos decir con esto? Que el salario mínimo mensual alcanza para cubrir las necesidades de una sola persona, por lo que el salario medio familiar promedio ideal, por ejemplo en Chile, sería de 840,000 pesos y en México de 14,783 pesos para 4 personas. Obviamente esto también es el ideal mínimo que puede soportar una familia de 4 personas. Sobre esto, nosotros quisimos presentarles un ejemplo de la canasta básica comparado con Niken, Niken de tu lado, en el cual si tú en tu hogar tienes un sueldo o un ingreso más bien, en el cual probablemente sea una persona nada más la que aporte y si se encuentra en este rango del salario mínimo, pues ¿qué crees? Niken está de tu lado. Niken está de tu lado en el cual te puede ayudar y puede contribuir a tu familia, para que ese salario mínimo que recibes se incremente. A lo mejor el hombre es quien está trabajando y la mamá es quien está cuidando a los niños y no puede darse, digamos, el lujo de salir a tener otro ingreso adicional. Entonces Niken es una alternativa que puedes hacer desde el hogar de tu casa y puede contribuir satisfactoriamente a que aumente ese salario básico de la familia y puedas tener acceso a mayores, a cubrir mayores necesidades o cualquier cosa que puedas requerir tú y tu familia. Para lo cual vamos a hacer un ejemplo que nos vamos a basar en tres ejemplos por país, en donde vamos a iniciar desde el salario mínimo hasta una persuasión mayor que podamos alcanzar al salario familiar ideal que mencionamos anteriormente para cubrir las necesidades de una familia de cuatro personas. En Chile hablaremos sobre el mínimo de $320,500, luego nos daremos un salto a $520,500 y posteriormente el mayor salto a $800,000. Y en México empezaremos, como ya mencioné, con el mínimo redondeándolo a $3,700 pesos, posteriormente dando un salto a $5,700 y finalizando con un mayor salto de $10,000 pesos. A continuación le doy la palabra a mi compañera Pamela. Hola, buenas tardes. Les vamos a presentar el primer ejemplo basado en $3,700 pesos. Hicimos un ejercicio en base a un ejemplo de productos que se pueden vender para lograr este ingreso de $3,700. Un poquito más, $3,730 en este caso. Como es el promover un pie water, la botella deportiva. Si se fijan, ahí pusimos el precio sugerido y la utilidad que se logra promoviendo estos productos, vendiéndolos. Y Nike nos da esa versatilidad de no nada más enfocarnos en el agua, sino que también enfocarnos en otros productos, sobre todo en México en este momento. Entonces, podemos darnos una idea de, a través de todos estos productos, pie water, el Macflex, la botella deportiva, el Fearstone, el Powerband, la proteína, los aretes, el Travel Comforter, la colchita de viaje, el Powerchip, el Feedback matrimonial en este caso. Todos estos productos, al vender esto, tenemos una ganancia de $3,730 pesos. Hay que considerar aquí que está, bueno, no tenemos considerado en este monto el 5% y el 20% que se puede llegar a ganar en volumen de cálculo. Y esto es pensando en el negocio en sistema lineal. Sí, o sea, tú vendes, tú ganas. Aquí lo interesante es también poder ver los ingresos que podemos llegar a tener cuando lo vemos de una manera radial. Sí, entonces yo los invito a que consideren eso también al ver estos números. ¿Qué tanto más puedes llegar a lograr si invitas a otras personas a hacer lo mismo que tú estás haciendo? Vamos a ver el siguiente ejemplo, que en este caso son $5,700 pesos mexicanos. Y aquí pusimos otro ejercicio con productos similares y otros variados, ¿no? Aquí puse el Waterfall, que tiene una utilidad más alta. Otra vez el Powerband y la botella, la ducha, ¿no? La regadera fija, los repuestos que también podemos considerar promoverlos y tener el ingreso también a través de ellos. Desde cosas chiquitas hasta los productos más grandes, ¿no? Como el Power Chip, el Magflex, el edredón, la lámpara y el antifaz. Entonces, todo esto nos ayuda a lograr un ingreso de $5,712. Repito, la parte de verlo de la manera radial, esto se vuelve más interesante todavía. El ejemplo 3, queremos llegar a un ingreso más grande. Entonces, aquí considere el lograr el Kinya. ¿Por qué? Porque aparte del 20%, puedes tener los bolos, ¿no? Aquí hubo un error. Bueno, considerando que aquí tengo el PyWater con la utilidad de $975, pero después también tenemos la utilidad del Waterfall, la utilidad del Optimizer y aquí ya logramos el Kinya, ¿sí? Y otros productos como es el colchón. Por ejemplo, si nos enfocamos a vender un colchón, bueno, logramos un ingreso, una utilidad más alta, ¿no? De $4,246. Y lo combinamos con el Jade, con la almohada y con la botella deportiva. Entonces, eso ya nos da un ingreso de $10,386. ¿Pero qué creen? Bueno, pues tenemos el bono del Kinya, entonces ya son $2,200 más. Entonces, no nada más llegamos a los $10,000, sino que lo superamos a $12,000. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en ese Kinya y logramos ese bono adicional. Y si lo hacemos de manera radial, pues esos no nada más son $12,000, sino que es un tanto más, ¿no? Y, bueno, vamos con los ejemplos chilenos, de pesos chilenos. El ejemplo uno son los $320,500 de pesos chilenos. Entonces, aquí en Chile ahorita tenemos que trabajar con los sistemas de agua, pero lo interesante, bueno, son los bonos del Kinya, ¿no? El poder promover tres productos y ganar el bono adicional del Kinya. Aquí puse el ejercicio de vender tres Pai Waters más un Waterfall. Entonces, logramos el Kinya más, aparte, un bono extra por este cuarto sistema de agua. Las duchas, que la verdad es que han sido muy interesantes porque la gente sí les llama la atención en Chile también. Entonces, se han movido muy bien. Entonces, bueno, ahí está la posibilidad de promover las duchas y las botellas de agua. Entonces, así logramos una utilidad de $324,832 pesos. En el segundo ejemplo, bueno, pues aquí son lograr los Kinya de Pai Water con Waterfall y así lograr esos dos, esos bonos adicionales, la ducha también y la botella deportiva. Y en el tercer ejemplo, bueno, pues ahí ya es lograr varios Kinya, promover el agua pura a las oficinas y a las casas que deseen tener ese sistema de agua fría, agua caliente. El optimizer, la ducha, los repuestos, están los brazaletes que están en existencia en Chile. Entonces, es nada más ver qué combinación o cuánto quiero ganar. Yo creo que siempre es importante decir, bueno, cuánto queremos ganar y en base a eso, qué tengo que vender para lograr este ingreso que necesito o que quiero para mi familia, para mejorar mis finanzas. Y en base a eso, podemos hacer una serie de ejercicios y enfocarnos en compartir estos productos que tenemos en Niken para poder lograr nuestro objetivo en ganancias. Y bueno, si lo hacemos de una manera radial, se vuelve mucho más fácil. No lo tienes que hacer tú solamente, sino compartirlo con otras personas que hagan lo mismo que tú y también a tener ahí un beneficio y ayudar a otras personas a que logren también sus propios propósitos financieros. Y como conclusión, ¿por qué Niken como aliado? ¿Por qué? Porque te ayuda a aumentar tus ingresos y los de tu familia. Porque te da una tranquilidad de contar con un ingreso adicional que te permite cubrir otras necesidades y gustos y sueños. Porque cuentas con un negocio propio en el cual tú eres el jefe, tú estableces tus tiempos y tú decides hasta dónde llegar. Inclusive cuando trabajas más, como estamos haciéndolo todos ahora, pues realmente es como muy gratificante pensar que estás trabajando para tu propio negocio, ¿no? Entonces eso también es bien importante. Crear una comunidad te ayuda y te invita a crear una comunidad que contribuye a mejorar tus ingresos y hasta superarlos. Es muy interesante ver cómo se va aumentando estos ingresos de manera exponencial a lo largo del tiempo. Es una visión a largo plazo que te permite tener un retiro seguro y tranquilo. Es un negocio que puedes heredar. Puedes ayudar a tu negocio y todo tu esfuerzo que has puesto en él a un ser querido, a tu familia. Puedes ayudar a los demás a tener una mejor calidad de vida. Puedes mejorar la salud de tu familia y de los que te rodean. Y tienes un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces por todas estas razones, Niken es un maravilloso aliado de cómo puedes tener un ingreso adicional, inclusive llegar a lograr tu ingreso primario en un futuro. Y te invitamos a que consideres esto como, si ya lo estás haciendo, a que te refuerce lo importante y lo significativo que es. Y si no, invita a otras personas a que lo vean así. Y bueno, pues esta es nuestra presentación y esperemos que les haya ayudado y servido para que lo tomen en cuenta y lo puedan compartir. La intención aquí también es, si ustedes o gente que forma parte de su equipo o gente que no se ha animado al negocio, le hagamos ver que Niken es posible en todos lados. Niken es posible desarrollarlo por todos, eso es lo bonito de este negocio, que está a la mano de todos. Simplemente es querer. Yo creo que todos conocemos gente excepcional que realmente decide hacerlo sin importar cuál sea su circunstancia, su situación. Simplemente cree en el producto, cree en ella misma y cree poder hacer este negocio y simplemente lo logras. Pero habrá personas que les gusta ver ejemplos como los que les acabamos de presentar, en el que ellos vean claramente por dónde se pueden ir, por ejemplo, una variedad mayor de productos. Entonces ellos pueden elegir en qué productos enfocarnos, tal como nuestra compañera Vivi en una vez me hizo ver que a veces es recomendable que alguien elija qué segmento de producto le interesa trabajar durante un tiempo. Entonces esa también es una opción de que las personas vean, decidan qué productos quieren promover y se den cuenta de hasta dónde pueden llegar. Y como comentaba Pame, realmente esto es simplemente un ejemplo lineal. Pero si a ustedes les interesa, con mucho gusto podemos trabajar en otra sesión, en un trabajo donde ya se desarrolle un grupo de personas y así ver cómo, si tú desarrollas este grupo de socios contigo, ese ingreso va a ser aún mayor. Entonces hay la opción de que hay gente que a lo mejor está en un trabajo en el cual su ingreso es mínimo y el esfuerzo es demasiado y a veces ni vale la pena, podemos decirlo así. Entonces a lo mejor ni quien puede ser, digamos, ese pivote que te haga tomar una decisión de dejar a lo mejor algún trabajo en el que realmente no estás ganando absolutamente nada y el esfuerzo es enorme y a lo mejor apostarle a algo que no solo es un ingreso inmediato que vas a aumentar, sino que también vas a ayudar a otras personas y que además vas a mejorar tu ingreso en la familia y vas a tener un negocio. El hecho de que nosotros empecemos a hacer un negocio propio es súper importante porque realmente ya no tienes la zozobra de estar dependiendo de si mañana sigues en el negocio o si mañana te bajan el sueldo o si mañana ya no estás. Entonces yo creo que siempre hacer ver que este negocio es para todos y nosotros no limitarnos en simplemente invitar a lo mejor a ciertas personas también es bien importante porque todos podemos y este negocio es para todos. Entonces esa fue la intención de esta presentación y esperemos que les haya gustado. Abrimos micrófonos. También está aquí nuestra compañera Lupita que también contribuyó con nosotros. No sé si quieras comentar algo, Lupita. Hola, sí. Buenas tardes a todos. Excelente trabajo el que hicieron. Me da mucho gusto oír esos datos y todo eso porque si hay que abrir un poquito más el panorama a veces pensamos quién nos puede comprar para enfocarnos en esa persona a ver si tiene la manera de comprar el producto. Yo creo que es bien interesante ver los dos lados de la moneda. O sea, ¿a quién le puedo ayudar? ¿Quién me puede comprar económicamente que tenga los recursos? ¿Y quién no puede? Porque ahí puede estar el verdadero enfoque en quién no puede porque le vamos a presentar la opción de cuidar su salud y le vamos a presentar la opción de tener ingresos. Entonces es bien interesante que nos enfoquemos en quién sí puede porque su posibilidad económica lo permite y quién no puede. y si no puede ¿por qué no puede? Y si ese por qué no puede es una que sus ingresos son muy bajos pues vamos a echarle la mano en esa parte. Entonces es bien interesante y siempre digo no descarten un cliente por ese motivo al contrario o sea, le podemos echar la mano nos pueden echar la mano en esa manera. En un producto que nos va a dar salud y que les va a proporcionar salud un mejor estilo de vida y podemos mejorar sus ingresos. Entonces nunca porfa porfa que no les pase por la mente no, esta persona yo creo que no, no, todos son una persona que tal vez sí. Entonces me gusta este tema me gusta mucho esta semana y pues bueno invitarlos a todos a que a que siempre vean cómo sí cómo sí alguien que tiene a su alrededor cómo sí puede adquirir nuestros productos y nuestro negocio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo tengo un comentario. Me encantó la presentación porque me parece tan legible cuando uno ve como ponen ustedes cuánto hay que vender para poder ganar y de repente uno no tiene estos datos y uno dice cuánto puedo ganar o cuánto se gana y de verdad nada que ver de preguntar cuánto gana el otro si realmente acá están todas las herramientas para poder saber cuánto qué tengo que hacer para poder ganar yo así que me encantó la presentación eso. También quería opinar lo mismo súper importante además de recordarles a cada equipo que muchas veces se quedan que los equipos son muy caros los sistemas y se quedan como encerrados que son solo sistemas de agua y la verdad que eso es súper importante de hecho Pame y te pedí si me podías compartir esas imágenes que creo que como dice la Vivi hasta que no no se muestran en número la gente como que se le olvida que hay estos estos detallitos van sumando Claro que sí la compartimos con mucho gusto Gracias Sí Este saben que sí yo creo que sí es un ejercicio interesante porque nos si 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 lo explicamos así o sea la gente muchas veces se bloquea o a veces como dice Lupita como que nosotros mismos dejamos de invitar a la gente porque pensamos que no puede o que sí puede o que puede de más o puede de menos ¿no? Entonces yo creo que no hay que y esto nos lo ha dicho mucho Vero no hay que pensar por la gente ni ni escoger por la gente hay que dejar hay que presentarles y ellos que tomen una decisión pero Niken es para todos el que quiera yo me he llevado muchas sorpresas de personas que que pensarías que o sea que les cuesta mucho el adquirir el producto pero tienen tal confianza en él y tan tal interés de tener los beneficios que hacen todo el esfuerzo por tenerlo ¿saben? Entonces eso y hay personas que no que podría hacer algo bastante más fácil el adquirirlo pero no le dan la importancia o no no ponen el invertir en la salud no es una prioridad para ellos eso así lo veo yo ¿no? Entonces no hay que discriminar es para todos hay que presentarles la posibilidad a todos y que cada quien tome su decisión Así que este pues esa es la presentación para ustedes muchas gracias por conectarse Su presentación la verdad que muchas felicidades se me hizo padrísima su presentación el saber este desglose o sea si tú ves esta lista este realmente si consigues un cliente que quiera empezar a formar un hogar de bienestar más o menos casi que con un cliente con una buena venta puedes lograr el ejemplo uno así es que yo creo que el abrirse a la posibilidad de conocer todos los productos de Niken abre un un espacio muy importante porque si solo vendo agua a lo mejor se me están yendo mil oportunidades porque en los productos chiquitos que parecería que no pero ahí lo vieron en el ejemplo si tú vendes muchos chiquitos ¿no? se va acumulando tu utilidad y al final tienes un ingreso interesante entonces no 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 echar de menos todos esos esa bolita que le puede servir a alguien que le duele el cuello ese arete que le puede servir a alguien que le duele la cabeza esa mantita que necesita una persona entonces cada cosita este cuenta muchísimo así es que muchísimas gracias está súper gráfico y súper buena idea que lo hayan hecho así felicidades todas están en Soy Oreca y en Oreca Global en YouTube ok gracias con mucho gusto quien necesite la presentación háganoslo saber mándanos su correo y nosotros se las enviamos gracias gracias nos vemos mañana mañana los invitamos al Zoom de las 5 de la tarde 6 de Chile cuéntanos Lupita ¿de qué va a tratar mañana? bueno mañana este el túnel financiero ¿no? tenemos los invitamos va a estar muy padre pues todo el tiempo con con toda la intención de que nos nos llevemos algo este productivo y estoy segura que así va a ser les tenemos sorpresita así que los esperamos mañana María eres hora de Baja California ¿eh? eres Baja California Mariana ya apunté tu correo ahorita te la envío gracias ¿de qué? muy interesante mil mil gracias como dice Vero es importante darnos cuenta de de estos detalles para poder ofrecer los demás productos porque luego digo por ejemplo yo estoy como muy enfocada en los filtros y pues creo que si es este perdón es que ando en fachas por eso me quité la video este por eso siento que está padre ver esta este esta visión diferente que nos están dando ustedes para para poder dar otros productos a la oigan un detallito este tengo hay conmigo en mi grupo está una muchachita ella se enfoca de repente Marcela en productos chicos o sea que son para los jóvenes ya feliz porque saca lo que a lo mejor para un ama de casa no es una ganancia suficiente para mantener su hogar para un un joven para sus gastos personales este si ya no se quieren enfocar tanto en los sistemas de agua pues para ellos es una buenísima opción porque ya son productos pequeños que pueden este acomodar varios con sus amistades y pues para ellos la ganancia que les da pues es más que suficiente o sea claro que si le echan ganas y quieren vender más pues excelente pero si no también este como dato este lo que decía Vero lo de la presentación también que a veces pequeños los productos más pequeños en cantidad pueden traer grandes ganancias entonces todo es una joya el producto es una joya toda ganancia es muy valiosa entonces hay como dato sí claro que sí perfecto ¿nadie más tiene otro comentario? no bueno pues damos por terminada la sesión les agradecemos mucho su presencia y mañana no se olviden túnel financiero y de bienestar gracias